Los datos siguen siendo dramáticos. Los últimos publicados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente apuntan, a falta de cerrar este trimestre, que en Ávila se han producido cerca de mil ataques de lobo a la cabaña ganadera. Eso solo hasta septiembre. Casi la mitad de todos los acontecidos en el conjunto de la comunidad. Esto ha supuesto la muerte a casi 1.200 cabezas de ganado, duplicando a Segovia con 630 y Zamora con 384. Buenas tardes. Como ven, la convivencia entre el lobo y el ganado en nuestra provincia sigue siendo insostenible, con un aumento de más de 350 ataques respecto al pasado año. Es miércoles 26 de diciembre. Titulares y comenzamos. El Corredor Atlántico como una oportunidad de futuro para Ávila. Bajo esa premisa, el presidente del Consejo Económico y Social de nuestra comunidad, el abuelense Germán Barrios, ha concedido una entrevista a la Ocho Ávila para explicar en qué consiste esta iniciativa con la mirada puesta en 2030. En pocos minutos le resumimos este encuentro. Y hoy conoceremos una de las pymes que reciben apoyo de la Junta a través de su lanzadera financiera. Se trata de Cronoble, que da empleo a 43 personas y que en los últimos tiempos ha dado un giro a su negocio de croquetas y otros productos, ahora solamente frescos. Enseguida nos adentramos en su fábrica. Pero en este 26 de diciembre hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Detenido un alumno de la Escuela Nacional de Policía acusado por una compañera del centro de un presunto delito contra la libertad sexual, algo que el joven niega. Puesto en libertad con medidas cautelares, las investigaciones se dirigen ahora a averiguar lo que ocurrió. Y hablaremos de Navidad, de las compras navideñas que también llegan a la provincia con distintas iniciativas para incentivar el consumo. Un ejemplo lo encontramos en el Valle del Tietar, donde un año más Sotillo te regala la Navidad. En pocos minutos les explicamos en qué consiste esta curiosa iniciativa. Y en lo deportivo, Paula Arias despide este 2018 alejada de las pistas, como saben, por su fractura de peroné. Mientras se encuentra en pleno proceso de recuperación, piensa ya en un 2019 en el que debuta como profesional. La etapa junior, la verdad que la he disfrutado, he vivido experiencias que yo creo que voy a recordar siempre. Me han ayudado mucho para ahora poder afrontar mejor lo que es la competición ya a nivel profesional. El Corredor del Lavajuelo, en la localidad abulense de Aldeaseca, ha acogido las finales del Regional de Galgos. Pelaya de Safesa, Hada de Cantimpalos, Fábula de Tron y Chaparra de Triqui son las cuatro representantes de la comunidad que van a participar en el Nacional que se disputa en enero en la localidad Valle Isuleta, en la de Nava del Rey. Es la imagen de este miércoles en el que la mínima registrada en la capital ha sido de cero grados y en la provincia de cinco grados negativos en el puerto del Pico. Ávila se lleva la peor parte en lo relativo a los ataques de lobo en nuestra comunidad. Es así que desde enero y hasta septiembre se han producido casi mil en nuestra provincia, duplicando con ello a Segovia, que es la segunda provincia con mayor número de ataques, cerca de 400. Los datos de la Consejería de Medio Ambiente lo dejan claro. Ávila es la provincia de la comunidad con más ataques de lobo en los primeros nueve meses del 2018. 990 ataques han tenido lugar en nuestra tierra, seguidos de los 409 de Segovia, por lo que duplica en cifras a esta. De este modo, ambas provincias suman el 73% de las agresiones del cánido. Pero la cosa no queda ahí en cuanto a cifras. En Ávila ha crecido el número de animales muertos un 61% hasta llegar a un total de 1.158 cabezas, casi duplicando también a Segovia con 630 y triplicando a Zamora con 384. Por tanto, Ávila sigue la cabeza en ataques de lobo. El dato global en la comunidad de enero a septiembre ha sido de 1.916 ataques que han dado lugar a 2.709 cabezas de ganado muertas. Y es que en el último censo del lobo se estima un aumento del torno al 20% en la última década, algo que está teniendo consecuencias especialmente al sur del Duero, donde, como saben, esta especie no es cinegética. De ello habla en su último libro el biólogo Mario Sáenz de Buruaga, que intenta dar respuesta a algunos interrogantes en puntos como Ávila. En la actualidad, según el Censo Nacional 2012-2014, se contabilizan 297 manadas de lobos en España, de las que 191 campean por nuestra comunidad. Son precisamente muchas de ellas las que están complicando la situación de los ganaderos al sur del Duero y, en concreto, en la provincia bulense. Las manadas del sur del Duero, de Castilla y León, fundamentalmente las de la provincia de Ávila, están siendo unas manadas complicadísimas, muy conflictivas en estos momentos, en el año 2018. Pero, ¿cuál es el problema de la gestión de estos cánidos? Manadas que podríamos decir, pues muy duras de gestionar, lobos muy caros, vamos a decir, pero lobos que están ahí y lobos que, bueno, la Junta, lógicamente, pues tiene problemas de gestión, teniendo en cuenta que a la ganadería también hay que apoyarla y no, digamos, a la ganadería extensiva, que es un baluarte, uno, en el medio rural y dos, añado, y lo digo ya como biólogo, en la propia conservación. Reflexiones como esta se incluyen en el libro Lobos, población de Castilla y León, situación en España, una obra que es una referencia obligada para los estudios sobre el lobo. El Corredor Atlántico como una oportunidad de futuro para Ávila, una oportunidad para las comunicaciones, el empleo y la conectividad. Bajo esas premisas, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, el abuelense Germán Barrios, concedía una entrevista a la Ocho Ávila para explicar en qué consiste esta iniciativa, con la mirada puesta en 2030. El Corredor Atlántico es uno de los ejes prioritarios de la Unión Europea que lleva aparejados proyectos de inversión y que se centra en el transporte de mercancías por ferrocarril y carretera. Pero, ¿cómo afectaría a nuestra tierra? Desde el sur de la península y entra haciendo un bypass a Madrid por Ávila. Entonces, Ávila es muy importante. Ávila está diseñado dentro de ese eje prioritario. En ese eje prioritario hay 43.200 millones de euros para financiación. En este sentido, apunta, Ávila puede ser un punto de referencia. Carlos Etchi, que es el coordinador para la Comisión Europea de todo el Corredor Atlántico, está hablando de alguna posibilidad de un millón de empleos. Está hablando de 419.000 millones de euros en toda la fachada atlántica. Estamos hablando de todos los países, desde Alemania, Francia, España y Portugal. En el caso concreto de Ávila indica Germán Barrios que cuenta con una doble vía electrificada que es lo que exige el corredor y que además, en este caso, es compatible con el transporte de viajeros y de mercancías. El problema, asegura, es el cuello de botella en la Comunidad de Madrid. Lo que se está diciendo es que tenía que intentarse meter otra plataforma para hacerle un bypass a Madrid. Defendemos el bypass de ferrocarril de mercancías con una tercera plataforma con una inversión que calculan sobre unos 1.000 millones de euros. Pero estamos hablando de que hay 40.300 millones de proyectos con esta Europa. Estamos hablando de que hay los fondos de inversiones estratégicas, el plan Juncker, que casi hay otros 21.000 millones. Pero las reiteradas dificultades de modificar el trazado de Ávila a Madrid, ¿cómo se podrían paliar para este corredor? Se están demandando que hay ciertas infraestructuras y pequeños detalles que hay que mejorar en la infraestructura viaria de Ávila a Madrid. Pero el problema de exceso de tráfico lo tendríamos desde Villalba hasta el centro de Madrid. Entonces, lo que se trata es que las mercancías no pasen por Madrid. Las mercancías que vengan de Algeciras o que vengan de Valencia pasen por el sur de Madrid y entren hacia Ávila. En Ávila se podrían establecer plataformas logísticas o puertos secos y eso es polígonos industriales, eso es riqueza y la riqueza es empleo. Un corredor que también pondría la mirada en el transporte por carretera a través de la reivindicada A40, Ávila Maqueda. La A40 y el corredor atlántico sería la fórmula de que ese eje industrial tan importante que hay en Castilla y León, que es Burgos, Valencia y Valladolid, baje a Ávila. Baje a Ávila, se industrialice Ávila, haya oportunidad de que haya plataformas logísticas aquí, haya oportunidad de que se creen más industrias y eso generaría empleo. Todo esto en un entramado logístico con las infraestructuras energéticas necesarias que ahorren costes a las empresas y den lugar a aumentar la productividad. Objetivos que se plantean de cara a 2030 en este corredor atlántico con el fin de crear centenares de puestos de empleo en toda Europa y donde Ávila puede tener, según Germán Barrios, su gran baza. Pues no dejamos este apartado ligado al empleo. Para aprender un negocio son muchas las ayudas necesarias. Un ejemplo lo encontramos en la Junta de Castilla y León, que a través de su lanzadera financiera pone a disposición de las pymes los medios para que sigan creciendo. Un ejemplo lo encontramos en la volense Cronoble, que además en los últimos tiempos ha dado un giro a su negocio. Esta máquina elabora 25.000 croquetas al día que se distribuyen por toda España. Hemos cambiado un poquito la idea que tuvimos en su momento. En vez de congelado hemos cambiado a producto solamente fresco y a partir de allí es cuando hemos empezado a crecer. Verzi y su mujer son los herentes de esta empresa bulense que comenzó hace 18 años cuando regresaron de Holanda. Me casé con un holandés, vivimos 15 años en Holanda, allí tuve mis tres hijos y allí me ayudaba carnicero y allí fabricaba ya croquetas. Más de un millón de euros invertidos para emprender su propio negocio en nuestra comunidad. Es mucha inversión. Hemos ido para nosotros poco a poco, pero en realidad ha sido muy rápido. Si luego lo miras es rápido porque cada nave, esta es la tercera nave que tenemos. Su mercado son las carnicerías o tiendas gourmet. Trabajan con 30 distribuidores y su objetivo es comenzar a exportar. Viendo Portugal y el sur de Francia. Pero eso con cautela porque tenemos un producto que es bastante precedero, tenemos una caducidad de unos 25 días. Aquí trabajan 43 personas que elaboran más de 50.000 unidades al día de 20 productos elaborados diferentes. El 28% de las empresas avulenses cuentan con un plan de igualdad. Es así la cuarta provincia de la comunidad junto con Soria con mayor número de empresas que lo tienen. Así se desprende de una encuesta elaborada por CECALE que asegura que implantar planes de igualdad eleva la productividad, reduce costes, retiene el talento y mejora la imagen. Por su parte, la Asociación Autismo Ávila está desarrollando un programa de empleo para facilitar la inclusión laboral de las personas con trastorno del espectro del autismo. Se trata de un proyecto de continuidad gracias al cual algunas personas con este trastorno se han formado en distintas habilidades necesarias para acceder con mayor facilidad al mercado laboral. Están realizando además prácticas en empresas de nuestra ciudad que están conociendo las muchas capacidades que desconocían de estas personas, como la atención al detalle, una gran capacidad de concentración o una tolerancia cero a los errores. Este programa se desarrolla gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León y otras entidades privadas, como es el caso de Banquia y la Fundación Ávila. Cambiamos de asunto y abrimos ahora la crónica política de mano del Partido Socialista. La portavoz de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Martín, asegura que el cambio de gobierno ha sido una de las mejores noticias para el sistema sanitario en 2018. Es así que la abulense es hura ya que el hito más importante de dicho cambio de gobierno ha sido la aprobación de la Ley de Universalización de la Asistencia para recuperar el derecho de todos a la atención sanitaria. A esto añade que la recuperación de la financiación en sanidad ha permitido que las listas de espera empiecen a revertir. Y mañana, al Pleno de la Diputación, el PSOE llevará a debate una moción en la que harán hincapié en la necesaria implicación de las administraciones para conservar el patrimonio. En este sentido, Jesús Caro, portavoz socialista de la institución provincial, apunta que Castilla y León es una de las comunidades que ha quedado fuera de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Arte de construir muros en seco. Por ello, en la sesión plenaria pedirán que la Junta elabore un inventario general de este tipo de construcciones, estableciendo para estas un nivel de protección y una línea de ayudas destinadas a su mantenimiento, conservación y recuperación. Y mientras, en el Ayuntamiento la información llega de mano de Unión, Progreso y Democracia, porque su portavoz, Javier Cerrajero, pide al equipo de gobierno una actuación urgente para garantizar la seguridad en el Jardín de San Roque. De este modo, y con estas fotografías remitidas por su grupo municipal, hacen hincapié en el mal estado en el que se encuentra el seto que separa dicho parque del talud y el firme arenoso, así como el descontrol de la vegetación. Una petición con la que asegura Cerrajero, el objetivo es evitar cualquier accidente a los niños y personas mayores que frecuentan esta zona de nuestra ciudad. Se lo contábamos en titulares. Detenido, un alumno de la escuela de policía acusado por una compañera de un presunto delito contra la libertad sexual. Ha sido puesto en libertad con medidas cautelares y ahora se investiga lo ocurrido. Los hechos se produjeron según la versión de la denunciante una noche en la que varios compañeros de la Escuela Nacional de Policía salieron a cenar entre los que se encontraba esta mujer, la denunciante, también alumna de este centro de formación policial. Posteriormente, el alumno fue detenido aunque puesto en libertad, eso sí, con una medida cautelar, la imposibilidad de acercarse a la denunciante. Por su parte, la Escuela Nacional de Policía ha iniciado un procedimiento disciplinario hasta que se esclarezcan los hechos. Sobre él pesa la acusación de ser autor de un presunto delito contra la libertad sexual, algo que el joven ha negado en todo momento por lo que las versiones son contradictorias. Las investigaciones abiertas se dirigen a averiguar lo que ocurrió. Más temas vinculados a la justicia nos vamos ahora hasta el juzgado de Piedraíta. Porque éste limita las responsabilidades en la operación Milady a una sola de las personas que fueron investigadas por presuntas irregularidades en la expedición y uso de permisos de caza. Continúa así el procedimiento penal que abrió este juzgado de instrucción. Recordamos que las indagaciones se iniciaron hace algo más de un año y medio cuando la Asociación de Propietarios de la Sierra de Gredos denunció una posible falsificación en el permiso para abatir a uno de estos animales. Sobre estos hechos ha recaído, como decimos recientemente, una resolución judicial que reduce la investigación a una sola persona, quedando sobreseídas las actuaciones contra las otras. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias en clave de fiesta. 25 de diciembre, comida familiar, sí, pero no en casa. Es algo cada vez más habitual. Hoy nos adentramos entre fogones. Mesas montadas, camareros que se afanan en dar los últimos retoques y si cabe más empeño en los pequeños detalles que embellecen unas mesas en estos días tan especiales. Todo listo para atender a los comensales que cada vez más se animan a celebrar la Navidad fuera de casa. Todo restaurante que abre, sobre todo más por la zona centro, está completo, casi completo, así que bueno, ¿qué vamos a decir? Muy satisfechos, ¿no? Y es que pasar la Navidad en la cocina de casa puede ser historia. Se mira mucho a las amas de casa, que es que al final te toca cocinar, fregar, recoger... Porque siempre trabaja uno y el resto se distraen, o se lo pasan fenomenal. Este es uno de los principales, pero también hay otros factores. Un tiempo como el que tenemos apetece estar fuera de casa. Gastronomía abulense, clima abulense templadito y suave y paisaje bonito, a disfrutar. Una opción cada vez más acogida por parte de quienes buscan un cambio en la tradición o simplemente apuestan por la comodidad de un buen servicio y un buen menú sin tener que preparar. Y en la Provencia continúan las iniciativas para incentivar el consumo en estas fechas. Un ejemplo lo encontramos en el Valle del Tietar, en concreto en Sotillo de la Draga, donde su ayuntamiento por octavo año consecutivo pone en marcha la iniciativa Sotillo te regala la Navidad. Si compran el pequeño comercio de Sotillo, obtendrá un ticket con el que podrá conseguir regalos muy sustanciosos. Se trata de una iniciativa del ayuntamiento que lleva en marcha ocho años. Esta campaña surgió y mantiene su fundamento como una campaña de apoyo al pequeño comercio tradicional tan potente en Sotillo y también como una forma de identificar nuestro pueblo como un destino común, conjunto de compras en todas las épocas del año, pero especialmente en Navidad. Pero además de los cheques regalo, comprar en establecimientos de Sotillo adheridos a la promoción 91 este año aporta otros beneficios. Hemos tratado de vincularla con otro de los grandes atractivos que ofrece nuestro pueblo en este momento y es ese maravilloso centro cultural que ofrece durante todo el año una actividad continuada de teatro, danza, cine. Y durante esta Navidad todos aquellos clientes que adquieran sus compras en el comercio sotillano también pueden beneficiarse de entradas a un 50% de rebaja para ese cine de estreno. Y es que en Sotillo se regala la Navidad y se siente gracias a su hermoso alumbrado público, su Belén, su próxima y especial cabalgata. Pero otras iniciativas están en marcha como Vive y da un paso por Sotillo. En los últimos meses el Ayuntamiento ha iniciado además una campaña de promoción del empadronamiento para aquellas personas que de continuo conviven, residen en nuestra localidad, aunque por razones sanitarias, por razones de transporte, pues no están empadronadas aquí. Una cifra que supone un 15% de la población que reside en este comercial y muy navideño municipio del Valle del Tietar. Es momento ya para el deporte. Paula Arias despide este 2018 recuperándose de su fractura de peroné. Con ello también se despide de la categoría junior, ya que el próximo año debuta en profesional, consciente de que ahora toca empezar de cero. Han pasado tres semanas desde superación de la fractura de peroné y aún quedan otras tres. Es el parte médico de Paula Arias que de vacaciones en casa continúa con su recuperación. Poco a poco ir haciendo rehabilitación con los fisios, aunque igual podría ir haciendo cosas del tren superior. No hay plazos marcados para su vuelta a las pistas, aunque si todo marcha según lo previsto, esta podría ser para marzo, aunque de manera paulatina. Dice adiós a 2018 fuera de las pistas por obligación. Una vez acabé en el CAR, empecé en la Academia DIN del Club de Tenis Barcino y la verdad que muy contenta con todos los entrenadores y mis compañeros. Poco a poco me he ido adaptando muy bien a los entrenos y la verdad que contenta. Con los torneos poco a poco he ido compitiendo mucho mejor. He acabado el año jugando bien y bueno, ahora con ganas de volver después de la lesión. Y lo hará además cambiando de categoría, deja a la junior para pasar a profesionales. La etapa junior la verdad que la he disfrutado, he vivido experiencias que yo creo que voy a recordar siempre, me han ayudado mucho para ahora poder afrontar mejor lo que es la competición ya a nivel profesional, pero ese es un nuevo inicio, comenzar de cero y con ganas de poco a poco irme viendo en esos torneos. Una categoría que ya conoce porque ha ido compaginando con la junior y en la que espera poder seguir haciendo puntos ganadores. Castilla y León ya tiene a sus cuatro representantes que participarán en el Nacional de Galgos que se disputa en enero en la localidad vallisoletana de Nava del Rey. Así se ha decidido en Aldea Seca, en Ávila, con cerca de 2.500 espectadores. Pelaya de Safesa de Clula Medinense, Hada de Cantimpalos del Tanganillo, Fábula de Tron del Matacán y Chaparra de Triqui de Tricol, son los cuatro galgos que han conseguido el billete para el Nacional del mes de enero. Buenas sensaciones para los finalistas que van a por todas. A ganar, nosotros siempre a ganar, hay que ir a ganar, lo principal es ganar. Nos vemos con nosotros mismos y además creemos que tenemos posibilidades, la perra, sí. El Nacional es un premio y lo que sucede allí pues da igual perder, ganar, disfrutar de ella. Ha sido en el corredero del Lavajuelo, en la localidad zabulense de Aldea Seca, en donde se han disputado estas finales ante una gran expectación y que una vez más ha puesto de manifiesto el buen estado de salud que goza este deporte. De lo mejorcito a nivel nacional, los dos últimos campeonatos los ha ganado Castilla y León y creo que los cuatro perros hoy son merecedores de poder volver a ganar el Nacional. Una cita que siempre es espectáculo, poder ver la pelea cuerpo a cuerpo de los galgos y la liebre, caza en estado puro que levanta pasiones. Sin ningún tipo de impedimento entre medias, ellos dos son los que tienen que debatir lo que hacen. Ha habido un día espectacular y la libre es muy buena. La afición galguera de Castilla y León está de enhorabuena porque el Nacional vuelve a la comunidad. Vamos ya con las previsiones al tiempo. Se mantienen las temperaturas de cara a la jornada de mañana y el tiempo sigue estable. En La Moraña se alcanzarán 10 grados de máxima y los cielos se mostrarán con sol y nubes. Posibilidad de heladas de madrugada. En la capital avulense el mercurio llegará a los 14 grados y los cielos estarán despajados. Eso sí, la mínima será baja. En la comarca Barco Piedraíta contaremos con sol y nubes y temperaturas máximas muy suaves para las fechas del año en las que nos encontramos. Y en el Valle del Tietar cielos despejados y temperaturas máximas que se situarán en torno a los 12 grados en Candelera, 13 en Arenas o 14 en Piedra Alaves. En el Valle del Alberche gozaremos de máximas de 15 grados en muchas localidades como Anabaluenga o El Tiemblo. Hasta 16 grados en Cebrero. Si en Tierra de Pinares el sol predominará en la jornada de mañana. En las Navas del Marqués se llegará a los 12 grados de máxima. Con este panorama les podemos decir que mañana en la capital avulense lucirá el sol y las temperaturas se mantendrán muy agradables en las horas centrales. De cara a los próximos días bajará el mercurio de manera acusada, sobre todo el próximo sábado, jornada en la que las nubes vuelven a aparecer. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí.